No te deja para ganar, sin cerrar los ojos, déjate enamorar Como animal caliente, su lengua violenta en tu boca Invisible caricia, déjate a descargar la noche Se duda de sí misma, te utiliza para ganar Sin cerrar los ojos, déjate enamorar Deja correr la noche, entre tus dedos sin abra Antes que rompa tu vientre, ahogado en mi carabobar Como animal caliente, su lengua violenta en tu boca Invisible caricia, déjate arrastrar por la noche Como animal caliente, su lengua violenta en tu boca Invisible caricia, déjate arrastrar esta noche ¡Animal! ¡A gusto!